No quiero decir adiós por el verano Pero algo te prometeré Mi amor te mandaré Cada día en una carta Y un beso para ti Mi amor este si va a ser Un frío verano Y solo me sentiré Mi amor te mandaré Cada día en una carta Y un beso para ti Te veo en las sombras Y oigo tu voz por doquier Y corro para abrazarte Pero nunca te veré No quiero decir adiós por el verano Y solo me sentiré Un día te encontraré Y ese milagroso día Un beso te daré No, no quiero decir adiós No, no quiero decir adiós por el verano 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 No, no quiero decir adiós por el verano